Juguetos. El país de siempre jugar. Esqueleto humano de Scientific Tools. Adéntrate en el fascinante mundo de la ciencia. Conoce las articulaciones del cuerpo humano y sus movimientos con esta reproducción a escala del esqueleto humano real. Incluye un soporte diseñado para la observación desde cualquier ángulo. Aprende jugando con el esqueleto humano de Scientific Tools. Juguetos.